Presidenta, buenos días a todos y a todos los integrantes. Bueno, la verdad que no solamente por mi militancia política, sino también por formación, valoro muchísimo esta media sanción, que por supuesto voy a acompañar. Todos sabemos la importancia de la ciencia y la tecnología en un país como el nuestro, sobre todo usted, presidenta, que vive Pariloche y que tiene esos institutos de ciencia y técnica que tanto han aportado a la Argentina. Quiero decir que la promoción de la federalización del sistema científico-tecnológico ya se está dando, a pesar de que todavía no hemos votado la ley, y quiero contar que hace unos 15 días tuvimos la presencia del ministro Guzmán, del ministro Guado de Pedro y del ministro Salvareza, que inauguraron en General Pico, provincia de La Pampa, el polo científico-tecnológico de La Pampa, del que, por supuesto, no está totalmente terminado, pero que nos sentimos orgullosos de este proyecto que está apoyado no solamente por la provincia de La Pampa, sino también y esencialmente por la nación. Es un proyecto de infraestructura, pero también de lograr la complementación del INTA, el INTI, el CONICET y la Universidad Nacional de La Pampa. Va a funcionar, obviamente, con la economía del conocimiento, y lo que quiero decir, porque es necesario que todos lo sepamos, es que se va a implementar desde ya un programa de becas para formar recursos que necesitamos y que en La Pampa no tenemos y poder arraigarlos a nuestra provincia. Por eso, junto con la infraestructura de este polo científico, se van a hacer viviendas para el arraigo de los científicos en nuestra provincia. Así que cuenten con mi voto. Y también quiero resaltar, como dijo la compañera Eugenia Catalfamo, la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI en el proyecto. Así que muchas gracias, señora presidenta.